Hola, hola, ¿cómo están? Pues ya estoy aquí de regreso con otro video más y en esta ocasión vengo con un video de compritas de la tienda del dólar y también de la tienda de Daiso que son unas tiendas muy parecidas ya que una es de un dólar y la otra es de 1.50 o bueno, la de Daiso es 1.50 y hay productos que también llegan a costar hasta 5 dólares dependiendo del tamaño pero la mayoría son de 1.50 y pues bueno, voy a comenzar con las compritas de la tienda del dólar ya que es donde compré más cositas y pues bueno, la primera cosita que les quiero mostrar que compré de la tienda del dólar vienen siendo estas plantillas que la verdad no sé qué tal estén yo las compré porque tengo unos zapatos que me quedan un poquito grandes así es que pues quiero ponerle esto a ver si ya con eso puedo utilizarlos más a gusto así es que pues sí, no sé estas según te ayudan a que tu piel... a que tu piel no, a que tu pie esté fresco y seco y pues bueno, ya estaré viendo a ver qué tal están y pues bueno, esa es una de las primeras cositas que compré después otra cosita que compré viene siendo estas... no sé cómo se llaman pero son como para la parte de atrás del zapato lo pones en la parte de atrás y supuestamente esto te ayuda a que el zapato no te lastime yo tengo unos zapatos que tienen como que unas tachuelitas así es que siento como que la tachuelita alcanza a traspasar y me pica un poquito así es que por esa razón compré estos y pues espero que me que me ayuden ya estaré mirando a ver qué tal están y otra cosita más siguiendo con las plantillas también compré estas que son como para la parte está como del pie es para las zapatillas como para que no te cansen tanto es como una esponjita igual este ya estaré viendo a ver qué tal están ya que yo ya había tenido unas de estas pero no del dólar así es que vamos a ver qué tal salen de esas me compré dos aquí tengo el otro después otra cosita que compré en la tienda del dólar vienen siendo estas esponjitas o sí como disquitos de algodón que son este para limpiar tu cara o quitarte el maquillaje y pues yo compré dos nada más que ya una ya las vacié la verdad desde que las compré las he estado utilizando mucho porque siento que se me hacen muy bien y por un dólar traen 80 y este desde que las probé se me acaban y luego voy y las repongo voy y las repongo después otra cosita que también compré vienen siendo otras plantillas pero estas son como de silicón estas se sienten un poquito duras no creo que me gusten mucho pero bueno voy a ver qué tal están por un dólar pues las voy a probar de la tienda del dólar también compré este libro que es como de lectura donde tú lees y después te hace unas preguntas es como de sí de leer y comprender tú lees el cuento y después te hace unas preguntas si tú supuestamente contestas acerca de lo que leíste y estos me gustan mucho para mi niña a ella le encantan estos libros y este pues le compré uno después otra cosita que compré en la tienda del dólar vienen siendo estas calcamonías o stickers que se miran así estas stickers yo las uso para decorar mi agenda por un lado trae así y por el otro están así y este cuestan un dólar así es que se me hicieron bien también en la tienda del dólar compré esto pensando que era un este como como se llaman las post-ticks algo así y este pero no una es como una libretita la abres y pues tiene hojitas es como nada más para hacer notas y la otra sí es una sticky notes pero pues obviamente aquí que le vas a escribir no pero bueno se me hicieron curiositas y por eso las agarré otra cosita que agarré de la tienda del dólar viene siendo estas gotitas que según son para los ojos pero la verdad no es como que no me dan mucha confianza para los ojos igual y si funcionan pero como yo tengo los ojos medios delicadillos como que no yo la compré para mojar las brochitas cuando me maquillo pero no para dentro del ojo sino para el maquillaje después otra cosita que compré en la tienda del dólar que ya se me resarató ahorita viene siendo este set de esponjitas trae cuatro nada más que se salió una trae una verde una azul una rosita y una morada y son cuatro esponjitas de estas de baño y este por un dólar yo estas las compré para llevarme a una de viaje pero que no sea como que muy grandota pues otra cosita más del dólar vienen siendo estos calcetines que ya se los había yo mencionado en algún vídeo anterior de compritas vienen siendo estos calcetines este trae tres pares y así es como se ven la verdad siento que se me no sé siento que si son buenos y a pesar de que cuestan un dólar este la verdad me gustan mucho estos y si se maltratan o se percuden y demás pues la verdad no me pesa tanto porque pues cuestan un dólar y trae tres después otra cosita que compré en la tienda del dólar viene siendo estos cepillos dentales como para viaje compré uno rosita y uno azul y este compré uno para mi niña y otro para mí que pues así es como se ve trae su pasta y trae el cepillito ahí también le agarré unos calcetines a ella y después otras cositas que también compré que esto es la verdad me arrepiento un poquito de haberlos comprado vienen siendo estas como no son como stickers son como ay cómo se llaman no sé cómo se están en inglés pero no sé cómo se llaman en español es como un sticker que te pones en la uña y ya después pones el esmalte y ya lo retiras y así como está la figurita es como te va a quedar en la uña y la verdad como les digo no sé por qué lo compré no creo que lo vaya a utilizar pero bueno me compré tres y si los llego a utilizar yo les digo si funcionan o no pero pues si esta es otra cosita que compré en la tienda del dólar después otra cosita que compré en la tienda del dólar vienen siendo estas como paletitas una las compré con la intención de dárselas a mi niña ya que a ella le gusta a veces dibujar con acuarelas y así y otra yo también las compré porque trae ¿cuántas trae? trae seis y yo la compré como para utilizarla con mi maquillaje como para a veces mezclar bases y así y pues si trae seis por un dólar después otra cosita que compré vienen siendo estos ay cómo se llama esta cosa son como estas rueditas que según tú las giras y esto te ayuda a que no huela mal tu closet, tu ropa o qué más sí, tu closet, la basura o el baño yo estos los utilicé para ponerlos en los botes de la ropa sucia para que no vayan a oler feo o algo así y también en el bote de la basura la verdad yo pensé que no iban a funcionar porque cuestan un dólar pero sí funcionan sí huelen bien y sí me gustaron ¿y qué más compré en la tienda del dólar? ya casi acabamos del dólar ok también otra cosa que compré en la tienda del dólar fueron unos esmaltes ahí disculpen el ruido vienen siendo estos esmaltes son cuatro compré estos tres que son como de glitter la verdad me gustaron mucho creo que había comprado primero uno y después fui por otros dos ya que sí me gustó como me dejaron las uñas sí están como que saturaditos de glitter sí ocupas como una o dos pasadas para que el glitter quede bien en tu uña pero la verdad sí me gustaron son de la marca Elial Colors y agarré uno que es plateado el otro en rosita y este en dorado y también agarré este otro que este nada más es como la base o el top coat y este pues sí esos son todos los esmaltes que agarré y ya por último agarré esta batería que ya la abrí y este es de las marcas de Sunbien algo así y es una batería que yo la necesitaba para un control supuestamente de la cámara que todavía no la utilizo pero ya le puse la batería ya nada más me falta como que configurarlo con la cámara para poderlo utilizar pero bueno esas fueron todas las cositas que compré en la tienda del dólar ahora pasando con la tienda del Daiso unas cositas o la razón por la cual yo fui a la tienda del Daiso fue porque fui en busca de unos botecitos que son como parecidos a los que tienen como pompita y resulta que cuando fui ya no los encontré pero me encontré estos botecitos de hecho yo ya utilicé unos ya tengo aquí nada más la bolsita pero el envase es así déjenme ver si puedo sacar uno para mostrarles como se ven bueno así es como se ven como pueden ver son de estos los puedes apretar y aparte pues traen aquí para vaciar y estos me gustan como para echar bases que no tienen la pompita más aparte de viaje siento que estos te ayudan muy bien porque no se quebran y aunque no son los que yo quería la verdad siento que si pues si me van a funcionar si me van a servir ya vacíos y la verdad es que si si funcionan después otra cosita que agarré en la tienda del Daiso vienen siendo estos dos paquetes de cinta o de washi tape así es como se ven la verdad están súper bonitos la figura que tienen son este las que están aquí este es como de flamingos no sé si va si se va a mirar muy bien pero así así es como se ven y estos otros son como de cactus y pues la verdad me gustaron muchísimo para decorar mi agenda así es que me traje estos dos ya que son dos cintas por un dólar y pues agarré dos también de la tienda de Daiso agarré oh mentiras acá tengo otra cinta también agarré esta que es como de piñitas y dice Aloha y así y pues bueno así es como se ve y por último ¿qué más agarré? oh agarré este polvo que también es de la marca LL Colors y lo agarré nada más porque costaba uno cincuenta yo ya había comprado este polvo pero según yo lo había agarrado más clarito y se lo terminé regalando a mi cuñada y esta vez que fui lo volví a encontrar en la tienda yo lo miré como que estaba de mi color pero ya cuando llegué a la casa siento que otra vez volví a agarrar el que le di a mi cuñada no lo sé quizás a veces la luz de las tiendas no te ayuda mucho así es que no lo sé tengo que probarlo a ver si si me va a quedar yo lo agarré en el tono 301 Light Ivory no sé si es el mismo pero siento como que sí y pues bueno según yo había escuchado que es bueno y lo quería probar ya que el otro les digo que me quedó muy clarito y lo regalé pero pues bueno a ver qué tal me va ya por último agarré esta jeringa si es una jeringa y es una jeringa para cosméticos esta yo la agarré con la intención de poder vaciar productos que pues no pueda agarrar por ejemplo el agua micelar de Garnier yo tengo el bote grande y tengo el bote pequeñito pero el botecito pequeñito ya se me había terminado y me lo quería llevar de viaje pero el botecito pequeñito la verdad siento que no rinde igual que el grande ya que están casi más o menos del mismo precio pero obviamente el grande trae muchísimo más entonces dije no yo tengo ya el botecito lo que ocupo es el botecito nada más tengo que vaciar el agua pero no podía muy bien así es que cuando miré esta jeringa y aparte tiene este palito así de largo pues se me hizo perfecto para vaciar el agua en el envase más pequeño así es que si por esa razón compré esta jeringa y la verdad es que si me funcionó me dio un poquito de trabajo ya que pues obviamente la jeringa agarra de poquita agua pero al final si pude ya lo llené así es que pues si esas fueron todas las cositas que estuve comprando en la tienda de la Daiso y en la tienda del dólar así es que pues nada espero les haya gustado y recuerden que si fue así no olviden regalarme sus deditos para arriba suscribirse al canal y también darle click a la campanita para que si youtube les dé aviso cada que se esté subiendo un video y espero mirarnos muy pronto en un próximo video se me cuidan bye bye y Gracias por ver el video.